La serie documental Contra Cultura aborda temáticas referentes a los saberes y oficios tradicionales, teniendo como punto de referencia la importancia que tienen las expresiones culturales de Bucaramanga y su área metropolitana. Somos un colectivo, un grupo de jóvenes que trabaja bajo ese concepto de colectivo y lo que hacemos es producir o trabajar proyectos culturales, para desarrollar proyectos culturales. Eso es como el enfoque que tenemos, siempre como la parte cultural, pero de la mano del documental y el audiovisual. Contra Cultura se realizará y emitirá en seis capítulos de 24 minutos. Cada uno corresponde a una actividad cultural o expresión artística determinada y tratará los temas de identidad, memoria y tradición de Santander y su población. Lo importante también es rescatar lo que a nosotros nos parece que se está perdiendo, que es la parte de la tradición y de la identidad como santandereanos y como pueblo. Contra esas nuevas cosas que vienen de afuera, que no son para nada malas, sino que también aportan para que esto sea también como multicultural y sea así como un jardín muy diverso de muchas cosas. Entonces lo que hacemos es contraponer tradición versus innovación. Hoy, 29 de julio, en el Centro Cultural de Piedecuesta, Daniel Mantilla Orbegoso, en el Auditorio Gonzalo Prada Mantilla, a las seis de la tarde, se llevará a cabo la premiere de Dulces Memorias, el primer documental de esta serie, el cual retrata la lucha épica que viven los hombres y mujeres frente a la extenuante labor de la producción artesanal de la panela. Un viaje documental y simbólico por los trapiches y los cañaduzales del municipio de Piedecuesta, una muestra de una tradición cultural que se enfrenta a una sociedad en progreso, lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente. Identificamos que había una problemática, la problemática que está sufriendo ahorita el campesino o el portador de caña, no solamente acá en Santander, sino también a nivel nacional. Entonces nosotros quisimos reflejarla en ese capítulo. La serie documental Contra Cultura tiene como objetivo fomentar un diálogo y confrontación entre los diferentes procesos, en este caso tradición versus innovación. La idea es retratar las diferentes maneras de ser y vivir de la gente de Bucaramanga y el departamento.